que onda amistades, sean bienvenidos nuevamente a todos ustedes al inicio de un nuevo vlog aquí en mi canal el día de hoy les traigo probablemente uno de los vlogs que más me emociona de grabar de toda mi carrera como booktuber y bookfluencer obviamente y eso es porque como pueden empezar por el título de este video este es mi vlog de la fil de guadalajara a huevo, a huevo vamos este es el primer año en el cual voy a ir a la fil entonces estoy bastante emocionado estoy muy exaltado, tengo grandes expectativas porque pues este es el evento lector de México verdaderamente además pues voy a estar conociendo a mis amigos, voy a estar conociendo a Mariana, a Mitch, a Jime, a Cris, a todos entonces eso me emociona mucho hoy es jueves y me voy mañana viernes y pues ahorita estoy dejando absolutamente todo listo dejando de lado de que todavía tengo que hacer mi maleta y todavía tengo que hacer los preparativos porque se vienen grandes cosas en la fil es el hecho de que tengo un buen, un montón de tareas un buen de tareas porque estoy en cierre de semestre entonces varias de las cosas que tengo que entregar se entregan mañana mismo viernes pero las voy a dejar de una vez ya listas hoy jueves porque pues tampoco voy a llegar a la fil a hacer tareas, ¿están de acuerdo? lo peor es de que mañana mi vuelo sale a las 8, llego a las 9 y me tengo que ir corriendo al hotel porque tengo una presentación a las 11, una presentación final entonces ya tengo todo listo la presentación, vamos a ensayar ahorita más al ratito mi equipo y yo entonces nada más de que voy a llegar a presentar y va y me voy pero aún así pues tengo todavía otros pendientes, otras tareas y llevo toda la mañana haciendo tarea verdaderamente pero pues sí, eso es lo que estoy haciendo ahorita y estoy muy emocionado, los voy a estar trayendo conmigo absolutamente todo van a ver grandes rostros en este vlog y pues yo voy con ganas de pasármela bien y de figurar yo voy a la fila a figurar, quiero que quede claro o sea, fuera de eso de que voy a ver libros y eso, yo voy a figurar Mayondilus Bookshop va a causar escándalos y va a mostrarse presente en el evento de la Feria Internacional del Libro Guadalajara Edición 2021 con invitado Perú y pues sí, ahorita vine a recoger a mi hermano de la escuela y llegando a mi casa voy a acabar mis tareas que pues a ver cuánto me tarda porque son varias cosas las que tengo que hacer pero bueno, eso lo voy a dejar para el rato y estoy muy emocionado, entonces más adelante les traeré updates supongo que cuando esté ya preparándome para irme y cuando ya estemos en el evento, así que espérenlo en el próximo clip se logró, se jugó y me paré enfrente de mis tareas y les hice así porque ya las acabé quedé exhausto exhausto, exhausto, exhausto porque nuevamente yo procrastinando dejé todos mis proyectos de que para hoy, ¿no? algunos se entregaban mañana algunos se entregaban no, todos se entregaban mañana, ahorita que lo pienso ya los dejé de una vez listos porque como les mencioné, no planeo llegar a hacer tarea a la fila de Guadalajara ahora tengo que terminar de hacer mi tarea porque mi vuelo sale mañana temprano entonces pues voy a chocar aquí qué onda que llevo algo que yo comenté en mi Instagram que sostengo hasta el día de hoy es de que yo estoy tratando la fila de Guadalajara como si fuera Coachella yo desde que supe de que iba a poder ir ese año dije a mí nadie me va a opacar cuando se habla de outfits ya tengo aquí mis grandes looks planeados grandes looks, ¿no? ya estoy listo para figurar para llegar a causar un colapso en lo que es la fila de Guadalajara entonces ahorita nada más estoy terminando de agarrar algunas cosas de guardar mi maleta y eso estoy muy emocionado ay, no me veo hola hola ya, ya me veo pero sí estoy muy emocionado para irme para tener todo para pasarla bien para conocer a mis amigos nuevamente y pues ahorita voy a tomar las de mi maleta y ya voy a dormir porque tengo muchas cosas que hacer mañana si no voy a llegar muerto a mi presentación que no sé si les comenté de que en el clip pasado seguro sí pero pues tengo la presentación ya tengo la presentación digamos, o sea, el powerpoint listo, ya tengo todo es una presentación que tiene que durar menos de tres minutos o sea, háganme el mendigo favor pero si hubiera sido una presentación hecha por mí solo no hay problema pero como es una presentación en equipo dije, a ver esto es lo que vamos a hacer y van a seguir cada paso justamente como yo lo digo porque virgo, ¿no? hice un guión dije tienen que leer textualmente esto no se pasen de las palabras no se inventen cualquier cosa porque ya con esto llegamos a los tres minutos entonces ya, ya tengo eso listo y pues sí, ahorita nada más no sé qué mochila llevarme ustedes me van a decir no sé si llevarme como una mochila normal o llevarme la poderosa mochila de Britney Spears y yo creo que va a ser esto o sea, literalmente nada más es para mi computadora y ese tipo de cosas pero la de Britney va a ser porque el mundo tiene que conocer la mochila de Britney ¿están de acuerdo? pues yo nada más me voy con la novedad como que me atrasaron el vuelo una hora entonces estuve esperando ya luego nos pasaron al avión bien cómodo pero luego estuve como una hora esperando el mendigo taxi al aeropuerto al hotel y casi casi no llego a mi clase pero la tomé en el trayecto porque siempre virgo nunca invirgo se jugó se ganó a medias y se logró ya estoy aquí en Guadalajara ahorita estoy en mi clase o sea, de que llegué apenitas, apenitas, apenitas a mi clase para presentar entonces pues ya acabando eso ya nos vamos a ir a la fe bueno no claro que quedé de verme antes con mis amigos pero eso pues ya me pondré de acuerdo ya que acabo esto literalmente ya lo único que quiero es terminar esto porque ya estoy harto y tengo ganas de llorar y pues sí aquí tenemos el primer ovni que no se los voy a mostrar completo ahorita me voy a esperar hasta que estemos con los amigoches y pues sí voy a ver qué tanto dicen ahorita en mi clase me queda una hora y crucen dates para que me vaya bien estamos con Mitch con la Jime con Ale con Perseo espérame déjame hago zoom déjame hago zoom Perseo Nuri Vero y Cris vamos bien ya estoy aquí en la fil verdaderamente no estoy soportando no estoy soportando verdaderamente estoy aquí usando el celular porque si no el audio va a estar horrible entonces pues les voy a andar mostrando el recinto creo que sí tengo permitido grabar y si no pues ni modo que soporten ¿no? de ilegal ¿verdad? pero aquí andamos estamos esperando que llegue Jime Cris y Mariana porque nos separamos un poquito pero ya estamos aquí dentro de la fil a huevo a ver échate no te va a bailar pero se los conocí aquí ¿qué pedo? ¿cómo ha sido tu experiencia hasta el momento? se va a salir una chichin bien estoy bueno ya solo los estoy viendo colapsar yo ya colapsé hace dos días y es divertido ver como alguien más ya me está entendiendo porque claro Fer le valió lo que le dije claro claro pero compren los libros que tenga allí porque también es un sambo se me importa no te va a bailar no te va a bailar Gracias por ver el video. Pues, sigo aquí en la fil. Estoy muy cansado. Ya compré libros, entonces esos ya se los mostraré después. Pero, va muy bien, ¿eh? Está enorme. Pero está muy grande. Está verdaderamente muy grande. Y ya llegó Jime, nuevamente. Pues sí, ahorita estamos dando vueltas. Yo necesito ir por un agua, me estoy muriendo de sed. ¿A dónde fuiste? A comprar un agua. Ay, no. Ahorita voy a comprar un agua. Y, pues, aquí ando con la chaviza. Mitch, Chris y Jime. Disculpen si se ve muy feo esto del celular. Pero, pues, tengo que hacerlo porque si no, el audio no se va a escuchar nada. Porque el evento está a reventar. Hay muchísima gente. Pero, la estoy pasando muy bien, ¿eh? Para ser mi primera experiencia en la fil, la verdad, no está nada mal. Yo llevo queriendo venir desde que tengo, ¿qué? 14 años, un poquito menos. Entonces, es un sueño hecho, ¿verdad? Ya llegando al hotel, les voy a mostrar cuáles fueron los libros que me compré hoy. Ya no sé si voy a comprar más, espero que no. Porque, la neta, esto de andar gastando lo bruto es mi especialidad. Pero estoy cansado. Pero sí, eso sería todo por ahorita. Buenos días. Estoy exhausto, muy cansado. Y, claramente, agotado. Ayer ya no les hice más updates en la noche porque, pues, pasaron aún más cosas. Y dije, pues, me voy a esperar. Y dije, llegando al hotel, les voy a mostrar todos los que me compré. Pero, yo creo que voy a guardar eso hasta el final, al final del vlog para hacerle la emoción. Pero, de verdad, o sea, sigo como en shock. De que, pues, de que esto es real, ¿no? O sea, más que nada lo veo desde el punto de conocer a mis amigos que llevamos, o sea, que un poquito más de un año, tal vez, siendo meramente pixeles. Pero, pues, ahora sí somos de verdad. No lo sé, está medio extraño. Pero es una experiencia, nuevamente, muy surreal, pero muy, muy, muy bonita. Ahorita estoy sacando mi ropa para meterme a bañar para ir al segundo día de la Philz. Antes que nada tengo que hacer una cosa de la escuela. Tengo una madre de mi servicio social, entonces, esa la voy a hacer ahorita y ya después me voy a lanzar. Estoy emocionado, estoy emocionado. Hoy voy a tratar de bloquear más. Hoy sí voy a estar grabándoles absolutamente todo. Además, esto no sé si lo puedo decir. Bueno, tengo una cosa planeada a las 2 de la tarde. Si para cuando salga este video ya está esa cosa, les pongo un update. Pero si no, pues ya lo verán. Pero sí, me voy a bañar y les sigo contando. ¿Qué onda? Ya me bañé. Ya se ve horrible la iluminación. Ya me bañé. Ya tuve lo de mi escuela. Ya absolutamente todo. Ahorita me estoy terminando de arreglar y mi papá se está bañando. Porque vamos a ir a desayunar antes de lanzarme a la Fils. ¡Y qué emoción! ¡Qué emoción! O sea, sigo como muy extasiado porque... No, se me sigue pareciendo muy surreal todo esto. Como les comenté literalmente hace 5 segundos. Está raro tipo el... A estas personas, o sea, todos mis amigos los conocía de que a través del celular. Y ahora son personas reales. O sea, de que yo no puedo creer de que llego, veo a Jimena y la veo como por acá. Ay, pero estoy muy emocionado. Me la estoy pasando muy bien. Y me regreso hasta el lunes. Hoy es sábado, entonces... No sé si voy a ir mañana también. Probablemente sí. Por el mero hecho de hacer contenido. Estoy muy emocionado por mostrarles todo lo que me he estado comprando. Porque las compras... Gente, no están listas. Pero sí, ahorita estoy terminando de hacer de que mi mochila que... Como les mencioné, es la grandiosa mochila de Britney Spears. Que me la chulearon múltiples veces ayer, by the way. Y pues sí, ahorita voy a terminar de agarrar todo. Vámonos a desayunar y vámonos a la fila. Como tenga que llegar. Además, yo creo que se pueden ir también especificando los lectores al tipo de formato o de contenido, ¿no? O sea, a lo mejor hay gente que disfruta leer poesía, ¿no? Y hay gente que la prefiere... Yo, por ejemplo, no soy una gran lectora de poesía, pero me encanta escucharla de repente. O sea, escuchar un poema, Eduardo Lizalde, con esa voz grave, así, es una delicia, ¿no? O también a lo mejor hay gente que le gusta leer en formatos digitales y a lo mejor se empiezan a crear novelas o cuentos justo para formatos digitales. O sea, donde le puedas picar un botón y tenga un efecto o tenga una imagen. O sea, también se pueden ir creando géneros distintos a partir de las diferentes plataformas que se van creando. Y hay un formato del que, perdón, hay un formato del que no hemos hablado que también son las novelas gráficas que también son muy buenas para adentrarse a la lectura porque es ligero, es rápido. Y también me ha tocado escuchar comentarios como, esos son dibujitos nada más para que los lees, no son lectura. Pero, pues al fin y al cabo también trae su historia. Trae doble esfuerzo porque además de la historia que crea el autor, las ilustraciones que hace el ilustrador. Otra vez yo con mi estando. Espero de verdad hayan asistido a nuestros eventos virtuales que tuvimos a lo largo de la semana porque vamos a hacer preguntas al respecto de esos eventos. Tenemos cuatro premios que son como kits, así que para que sepan que los que ya tienen kits es básicamente lo mismo. Pero son para dar chance a los que no llegaron temprano. Quien me diga cuáles fueron los tres libros de literatura coreana que presentamos en nuestra charla de literatura coreana se lleva premio. ¿Quién se lo sabe? Ya salimos hace como una hora de la plática donde estaba Rodrigo de Cartes, un lector. ¿Qué les pareció? La verdad, mis respetos. Rodrigo es un hombre bastante capaz que digo, dude, quisiera algún día quisiese, pero voy a poder. Vamos a ver, vamos a poder. Es un ídolo y lo admiro mucho por todo el trabajo que hace, la verdad. Y aparte habla súper bien. Sí. Como que habla muy profesional. Favorito, favorito. La amamos, la amamos. Sí, estuvo muy buena. Ahorita vamos a ir a lo que les comenté en la mañana que no sé si puedo comentar o no puedo comentar, pero vamos a ir a hacer eso. Pero, pues, estamos esperando acá la bola y ya nos vamos a ir para allá. Andan en modo trabajadores, colaboradores. Claro, aquí se viene a figurar. A eso venimos. Estamos aquí. Porque les voy a dar un tour por Bucco. Bueno, esto es los clásicos, ¿no? Nobody cares about that. ¡Ja, ja, que dé! Empezamos por acá. Vean. Tenemos grandes títulos. An Emotion of Great Delight, que la neta... Libro medio churpio, porque no me gustó. Ah, la canción de Aquiles, icónico. Balada de pájaros, cantores y serpientes, que lo ofendieron más de lo que se merecía. Maliburre nace. Libro del año, verdaderamente, señores. Este es un librazo. Ah, una educación mortal. Y el segundo es el Last Graduate, pero ya lo van a traer en español. Entonces, como el primero lo tengo en español, pues me voy a esperar. El favorito de todo, BookTok. From Blood and Ash. The Raven Boys, la mejor serie que existe. Mi diosísima Libro del Dugo, que me urge leerme estos. Pero, pues, no los tengo. ¡Ja, ja! ¿Estás grabando? Sí. Ah. ¿Qué vamos a decir? No decimos nada. ¡Hola! ¿Qué estás grabando hoy? Vamos a ver un cero salir. ¡Uh! Ya me chigué, ya me chigué. Sí. Voy a grabar para historias y ahorita para el vlog también. Sí, ok, ok, ok. Ya terminamos de hacer lo que les dije que íbamos a hacer. Y si no, no sé qué voy a hacer, acá estoy con todos los demás. Vean. ¿Están ocupados? Rodrigo, Mitch, Vero. ¡Hola! Y también aquí tenemos a el ícono de Instagram, BookTok y YouTube, Mariana Booker. ¡Eso es todo! Y ahorita no sé qué vamos a hacer. Yo creo que vamos a dar la vuelta, porque ahorita ya van a limpiar BookUp porque estamos aquí. Y no sé si me voy a comprar otro libro. ¿Ustedes qué dicen? Dice Cris que sí. Entonces, vamos a... Pues voy a ver qué me compro y ahorita se los... Bueno, no se los muestro, se los muestro hasta el final. Pero sí. Vean. Ya no les terminé de dar el tour por BookUp porque nos pusimos a grabar, pero aquí se los termino de mostrar. Vean. Casi, casi puros libros en inglés. Por aquí, por ejemplo, tenemos el de Ray, El Chico de la Piel de Cerdo. Aquí tenemos Stephen King para los Horror Lovers. Tenemos varios... Este acaba de salir película... Bueno, no se acaba de salir, pero es la película de Amazon donde sale Betty Cooper de Riverdale. Tenemos Eleanor y Park. Ah, Instant Karma. The Sky Blues. Los de T.J. Klune. Los de F.A.N.S. Estoy colapsando porque los quiero. El selfie stick. No manches, es Rodrigo de Cartas. Me voy a tomar una foto contigo. Los de Schwab. Y todo. Muy bonito. Vayan a comprar BookUp, amigos. ¿Por qué no se enfoca en mi cara? Espérame, espérame, espérame. ¿Por qué no se enfoca? Ahí está. Día 3 de la FIL. Último día. Ya es domingo. Acá estoy con Ale. Llegué desde hace... Como una media hora aquí, ¿no? Y estoy muy agotado. Quiero que sepan que estoy verdaderamente agotado. Han pasado varias cosas. Y he estado del tingle el tempo todos los días. Entonces, pues por eso estoy bastante cansado. Pero, pues, vine para darle un last hurrah a la fila. Ahorita vamos a ver si compramos más libros. Por el momento, pues sí, estamos buscando a los demás. No sé dónde quedó Vero. No sé dónde quedó Perseo. Pero, ahorita los andamos buscando. Y ya quiero grabar como más cosas con ellos antes de que se vayan todos a sus casas. Porque, no sé, o sea, está raro de que... ¿Cuándo nos vamos a volver a ver todos juntos? Yo aquí echándonos la sal. Pero, pues sí, ahorita ya que los encontremos, les traigo más contenido. A huevo que sí. Estamos aquí con Nuri. Afuera del stand de Burkó. ¿Puedes mostrarnos, por favor, qué fue lo que te compraste? Claro que sí, no, hombre, no, hombre. Aquí... Este. Por mi recomendación. 50 pesitos. Este que en Goodreads se ve hermoso. De verdad, tiene unas reciñas hermosas. Este porque... Sorpresa, sorpresa. Y esta joya que viene en edición... En edición... En edición firmada. Y de nuestra diosa Marisa Mayer. Muy bien. ¿Tú crees que te compraste? Oh, miren, me compré. Yo me di un vuelo. Me compré este porque vamos a hacer... ¿Cómo se puede decir eso? Sorpresa. Sorpresa. Me compré. Un libro sorpresa. No, o sea, sí di el libro. Sí, di el libro. Un libro. Este libro de aquí porque hace una sorpresa. No diré cuál, pero una gran sorpresa. Y estos dos libros. Es que no tengo el primero, pero luego se lo voy a comprar. ¿Por qué me veo blanco? Porque eres blanco. No, pero es que... No, pero es que... Me veo blanco. ¿Exclamó? ¿A ver yo? Ay, me veo transparente. Sí, estamos de luto aquí. Pero es porque le quieres llevar a mi papá. Porque ya se va Chris. Ay, no puedo creerlo. Ya se va Chris. No, no eres culo. ¿Yo voy a llorar? No lo voy a quitar. ¿Qué quieres decir al vlog para despedirse? Ay, no, es que voy a llorar. Vamos Chris, a tu despedida. No, no tengo la despedida. ¿Vamos a grabar la despedida de todos? Pues yo creo que sí. Todos llorando. Es que no, es broma que te vas. No, no es broma. ¿Quién brumera con eso, pero? Pero. Es que no, me está yendo de la fil. Ay, voy a poner musiquita triste aquí. En el vlog. Espera, voy a que ponen la de... La del violín. La del violín. El violíncito. Ay, no, mejoré. Ay, no, mejoré. Ay, no, mejoré. Ay, no, mejoré. Me la pasé muy bien. Ya, no, me dejé. Me cayeron bien todas las personas que conocí. Espero que nos veamos pronto. Y que no solo sea para una fil. Que nos damos luego antes de la fil. Como, no sé, Navidad, no es cierto. No, pero... 20 días, sí. Sí, pero vamos a... Hay que juntarnos el periodo de Gime. ¿Les parece que vamos todos a Sinaloa? Sí. Pero va a estar aquí en Madrid. No, se va a ir a Sinaloa, ¿no? Bueno, me la pasé muy bien. Me encantó conocerles. Y les quiero mucho a todos. Un aplauso para la Cris, por favor. ¿Cómo te sientes de que ya se acabó la fil? Hasta... Estoy muy triste. No creo que se acabe. Quiero ya volvernos a ver. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Cuando me invites... Pronto. ¿Cómo te sientes de que acabó la fil? Yo de que me siento... Me dolió la cabeza. Me dolió la cabeza. Ay, me siento... Oye, me quito roncas. Ay, me siento como nostálgica. Siento que ya los empecé. Te puedo doblar. Me traigo ahora. Yo... Me siento nostálgica. Siento que ya los extraño. Y ni siquiera se han ido, ¿saben? Pero me siento muy contenta y endeudada. ¿Judas? ¿Tú, Mariana, cómo te sientes? Pues traicionada. Mi amiga es un Judas. Ay, yo te amo. No. Es Judas. ¿Sabes que gané a capa y espada un libro que de verdad lo quería con todo mi ser? Y esta levantó la mano. O sea, la levantamos al mismo tiempo, pero ella levantó un segundo antes que yo. Un milisegundo. Y le dieron la oportunidad, pero se equivocó. Una recomendadora del libro se equivocó diciendo un título. Imagínate. Eso fue Dios protegiéndome. Ya te dije. Protegiéndome de Judas. Ya te dije. Ya te dicen que Dios te protege del diablo y ella sea un diablo. ¿Puedo insultar? No me voy a censurar. Ya te dije. El libro era para ti y me ganó la emoción, hermana. Y yo diría que este es falso. Este es falso. Se lo hubiera quedado. Mira, mira. La neta. No, no, no. Es que mira, mira, mira. Ella sí quiere leer ese libro. De hecho ya lo tiene en su wish list. Y sé que se le hubiera ganado, no me lo hubiera dado por mucho que sabía que yo se lo quería. Y no saben, se está quedando en mi casa. Le hubiera cobrado renta, agua, luz, gasolina, todo. Para el vlog, ¿no nos quieres decir la dirección de la casa de Mariana, por favor? No. No, hombre, no. Es Judas, es Judas. Pero yo puedo decir la de Jime por... ¿Por qué cosa? ¿Cuánto dinero? No, no te quedaste. Es drama. Tú también puedes decir la mía. La madre por mi taja. No me gase. Bueno, aquí en edición voy a poner el screenshot del mensaje de dirección de Jime. ¿Y tú, Fer, cómo te sientes? ¿Te agrabo? Ay, sí. Ay, bueno. ¿Cómo te provocas? Pues no sé, como ya le he dicho varias veces, se siente muy surreal el hecho de... No sé, que era... De que éramos pixeles. O sea, hasta hace unos días éramos pixeles en mi celular de otro. Y ahora ya nos conocemos. Se siente muy raro. O sea, de que no puedo decir a conocí a Borrakelea, a Jime Books, a Mariana Booker. El icono de Tuk Tok México. Ah... Mariana Booker. Ay, parame. A ver. La verdad... Ay, ¿por qué estoy haciendo esto cuando puedo hacer esto? Ay, ya no. La neta, we're kind of awesome. La verdad. Claro. Amamos. Ya lloramos hace rato como ustedes pudieron ver por la vestida de Chris. Ay, no sé. ¿Lloraste? Eh, Chris estaba casi raro. Ah. Besos. Besos. Ahorita luego les hago... Besos en la cola. Luego les hago el haul de todo lo que me he comprado. Pues ya se ha acabado, yo creo. No tengo ni idea porque ahorita voy a salir porque tengo que hacer otras cosas, pero ya no sé si voy a regresar aquí a la Phil Guadalajara, edición número 35 en Expo Guadalajara. Pero... Ay, no sé. Se siente medio extraño todavía. O sea... Como que todavía me voy a tardar en procesarlo. Me va a dar depresión post-Phil de Guadalajara, verdaderamente. No estoy soportando. Pero bueno. Ahorita ya me despedí de algunos de mis amigos. Ya me despedí de Jiménez, Mariana y Mitch. De Vero, Ale, Perseo me despedí antes. O sea... Cuando... Justamente cuando se fue Chris. Y pues aún estoy viendo... ¿Qué más? ¿Qué más hacer? Ya no quiero comprar nada. Ya estoy... Hasta eso está agotado. Porque sí cansa mucho esto. De... De andar caminando de un lado al otro, gente. Uno que no es deportista se cansa. Pero pues sí. Fue una experiencia muy bonita nuevamente. Todavía no voy a acabar el video porque les tengo que dar la conclusión. Les tengo que dar el book haul. Les tengo que dar como mi... Mi experiencia. Mi primera experiencia en una feria de libro de Guadalajara. Porque nunca había venido. Pero entonces... Si ahorita ya voy a salir del recinto. Y los mantengo updateados. Pues al final volvimos aquí a la fila de Guadalajara. Entonces como ya están desmontando algunas cosas. Les voy a dar un tour. Tengo a mis invitadas. A Mitch. A Ale. A Vero. Cartas Lector. Memo. Y Moni. Están allá. Y Jaime que es mi camarógrafa. Entonces les voy a estar dando el tour. Por aquí los... ¿Cómo se dice? Installments. No, installments no. Por las... El lugar de la fila, ¿no? Están empacados. Ya están empacando como pueden apreciar. Jimena, por favor. Camarógrafa. Si eres tan amable de ir mostrando. ¿Cómo está actualmente la fila de Guadalajara? Por allá tenemos a Lagombil. Que nunca ha ido a Lagombil, by the way. Ahorita pasamos por una parte más interesante porque ahorita estamos pasando por lugares que no tuvieron tanta presencia en mi visita en la fila verdaderamente. Estamos llegando a libros anahuac. Que pues si ustedes van en la nahuac. ¿Cuál es la mascota de la nahuac? Los leones, ¿no? Vamos, leones de la nahuac. Luego acá enfrente tenemos lo que comúnmente yo le llamo papi urano. Ya que es de las pocas editoriales que creen en el canal My Only Little Bookshop, ¿no? Vean. Está La Vida Invisible de Adi La Rue. Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Y el mejor libro que ha escrito Taylor Jenkins Reid que es Malibur Renace. Y soporten. Soporten, soporten. ¿Para dónde vamos? No sé, tú. ¿Vamos para acá? Ok. También ya se están agotando los libros aquí en Urano. Les puedo recomendar ahorita que estamos aquí en este mini tour por la fiel de Guadalajara. Que compren La Escuela del Bien y el Mal por Soma Enchenani. Ya saben, el mejor libro que existe en el planeta Tierra. ¿Qué más tenemos por acá? Espérame, 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 espérame. What if it's us? What if it's us? Si siguen, si son fieles seguidores de este canal, sabemos que este mejor libro es el que existe. Y por último, compren Lore, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora venimos a Océano porque les vengo a recomendar los libros del siglo. Ustedes ya saben, si me siguen, si han estado presentes desde los nacimientos de My Own Girl Book Shop, saben que los mejores libros que existen en el planeta Tierra son La Reina Roja. ¿Qué les puedo decir de estos libros que no les haya dicho ya? Vayan a leerlos. Y si no los han leído, desuscríbanse en este momento, por favor. Por segunda vez del día me vengo a despedir de ustedes. Y todas ellas también. No, Fernando, no. Jime ya está llorando, por si tenían la duda. Ah, mira, ahí están todos los demás. Van a grabar, ellos también, aquí sus vlogs individuales. Se van a despedir. Van a ver la despedida de cartas de un lector en mi despedida. Qué icónico. ¿Sí? En Panboy. ¿Verdad? Así es. Aquí. Incepción de despedidas. Demonio. Bye. Qué risa. Pero bueno, yo creo que ya me voy a ir. Nuevamente, todavía no voy a cerrar el vlog. Les tengo que mostrar todas las cosas. Les tengo que contar varios chismes, varias cosas nuevas que han estado ocurriendo. Entonces, déjenme llegar al hotel y les invito a platicar porque está muy fuerte. ¡Ay, voy, 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 voy! Se están viendo los libros, spoiler. Híjole, gente, ya estoy en el hotel, estoy aquí y sigo procesando todo lo que pasa estos tres días. Se los juro, yo llevo queriendo venir a la fil de Guadalajara desde que yo conocí Booktube en 2014. Porque todos los años era como el evento del año. Realmente sabías de que a los grandes Booktubers viniendo a la fil de Guadalajara y teniendo toda esta experiencia. Y no puedo creer que ya la tengo yo. Y es algo que voy a recordar por siempre. Y dejen ustedes de lado lo que yo he sido de los libros, de todo lo que vi. Y eso, lo que hizo mi viaje fueron mis amigos. Aquí voy a mencionarlos todos por nombre. Mariana, Mitch, Ale, Nuri, Perseo, Jime, Rodrigo, Vero, Danica, Monse, Moni, Memo, Cris. Pero todos mis amigos hicieron mi viaje verdaderamente. O sea, a estos tres ya los voy a recordar por ellos, ¿no? Entonces, los quiero muchísimo. Ya lloramos, ya chiemos. Pero bueno, ahora les voy a mostrar rápidamente los libros que me compré y algunos libros que recibí. El primero es If This Gets Out por Sophie González y Kale Dietrich. Yo ya leí un libro de Sophie González. Yo leí Only Mostly The Best City, que de hecho se los recomiendo mucho. Y este es acerca de estos dos chavos que están en parte de una banda. Y creo que están en una relación juntos, pero no pueden salir del clóset. No empiecen. No sé si este libro está basado en un ship bastante popular de hace un par de años. Yo simplemente lo compré porque me gusta Sophie González y porque me encantó cómo escribió su relación en Outlook City y The Best City, ¿no? Luego me compré en BookCop. Varios de estos libros casi todos los compré en BookCop, así que vayan a comprar BookCop. Literalmente es como mi nuevo lugar favorito en todo el mundo. El siguiente es Love List and Fancy Ships por Sarah Grander-Riz. Me encanta este título, me encanta esta portada. Y este es un romance adulto que vi bastante promocionado en Instagram por dos de mis autores favoritos, que son Emily Werble y Justin Simón Broca. Y este es acerca de esta mujer de 30 años que está tratando de cumplir una lista de 30 cosas que quiere hacer antes de cumplir 30. Y luego tiene una tragedia. En su vida pierde a un familiar bastante cercano a ella. Y pues gracias a esto como que se reconecta con una parte de su familia. Y esta parte de la familia como que le va a ayudar a terminar de cumplir su lista. No sé, suena muy increíble. Por eso no lo compré. Y luego me compré The Ex-Talk por Rachel Lynn Solomon. Este libro es otro romance adulto acerca de estas dos personas que son exes que comienzan un programa de radio con un podcast donde dan consejos amorosos, ¿no? Y he escuchado que tiene muy buena atención. Yo he querido leer a Rachel Lynn Solomon, especialmente su trabajo juvenil. Pero este libro me llamó mucho la atención y por eso lo compré. Luego, en la plática de Rodrigo de la Biblioteca del Futuro me regalaron Con Toda la Furia de Courtney Summers. Esta es la misma autora que escribió Sadie. Y este libro yo he escuchado cosas muy buenas de él. Sé que trata temas fuertes. Y Greta recientemente lo acaba de leer y me dijo que le gustó mucho. Entonces pues espero poder leérmelo pronto. Luego caí. Fui víctima de la verca hotel y estoy hasta la madre. Estaba, esto lo compré el primer día. Pasé por el puesto de B.R. y me dijeron de que si compras tres libros o más te los llevas con el 25 de descuento. Y ok, démelos ahorita. Y me compré el volumen 2, 3 y 4 de Heartstopper. Estos ya los he leído pero no los tengo. Y como pues leí el primero en español pues dije, ay pues me los voy a comprar para que combinen. Y pues ya los tengo. ¿Qué les puedo decir? Los voy a ir moviendo porque si no se ven. Luego compré por fin Skyward de Brandon Sanderson. Este es el primer libro en la serie de Skyward. Que wow. O sea, yo llevo queriendo leer estos libros desde que empezaron a salir porque he escuchado cosas muy buenas. Y me urge leer a Brandon Sanderson. Entonces este ya va a ser mi primer libro. Es ciencia ficción y me urge. Y por último de los que yo compré. Tengo Dark Rise por C.S. Packard. De este libro les acabo de hablar en mi video de libros que sonan good y quiero leer parte 2. Y no sé, me llama mucho la atención. Sé que a Greta nuevamente le gusta mucho C.S. Packard. Entonces le tengo mucha fe. Le tengo mucha fe a este libro. Y luego me regalaron también Legio Elite Punto de Quiebre por Brenda Hinojosa. Este es un libro de fantasía escrito por un autor independiente mexicana, si no estoy mal. Es de Monterrey y el libro está filmado entonces tengo muchas ganas de leerlo. La sinopsis suena bastante bien. Es como un Enemies to Lovers, escuela de magia. Y a mí me encanta la escuela de magia. Es como ese tipo de... De tramas. Y sí, se me había olvidado. Otras cosas que les quiero mostrar. Esta Ale de libros, libros, libros. Tengo sus dos separadores que hizo especialmente para la film. ¿Por qué no me había enfocado? ¿A poco estuve desenfocado todo este tiempo? Me voy a dar un tiro. Pero bueno, tengo sus dos separadores. Luego Regi de Read with Regi. Les voy a dejar su cuenta acá abajo. Nos hizo separadores personalizados a casi todos los que estábamos ahí. Y es la cosa más bonita. Y pues aquí tengo el mío. Luego también Valentina. También les voy a dejar su cuenta acá abajo. Me hizo... Me trajo una caja de... O sea, pegada con un chingo de cosas de Taylor Swift. Y me trajo muchos dulces adentro. Y esto es lo mejor que me han dado en la vida. Y además me regaló una Taylor Swift. Vean. Yo anduve cargando con esto todo el día de ayer en la film. Porque yo estaba viviendo mi mejor vida. Muchísimas gracias, Valentina. Ah, también me compré en Book Up nuevamente el llaverito de Emil. Del Príncipe del Sol. Porque desde que los anunciaron dije... Tiene que ser mío. Tiene que ser mío. No conseguí a Elion, pero sí conseguí a Emil. Y lo voy a poner en las llaves de mi coche. Entonces estoy muy emocionado. Y también este no lo quería abrir. Pero es un póster. Déjenme ver si se los puedo mostrar. De La Rueda del Tiempo. Que es la serie que está actualmente en Amazon Prime. Que estoy amando con mi vida. De hecho, hasta incluso me acabo de comprar el primer libro. Entonces, pues cuando vi que están regalando pósteres como de la serie. Dije, dame una horita, por favor, para pegarlo en mi pared. Ay, ya, ya va, ya va. A ver. ¡Oh! No, 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 vean. ¡Ay, qué perro! ¡Ay, nunca puedo! Ya lo quiero pegar. Está muy buena la serie. Vayan a verla. Ya quisiera. Esto no es patrocinio verdaderamente. Nada más me está gustando mucho. Y pues aparentemente va a ser mi primer libro de fantasía épica adulta. Así que, ¿quién lo diría, no? Que se podía hacer el amor por telepatía. Y pues sí, gente. Eso es todo como de las cositas que conseguí en la feed. Neta, o sea, ahorita me ven muy, muy calmado y todo. Pero como que mi cabeza me estoy volviendo loco. Porque me está costando asimilar el... Que ya se me acabó. O sea, el día que llegué, llegué el viernes. Yo no sentí que se me iba a pasar rapidísimo. Y sin duda han sido de los mejores tres días que he pasado. No solo este año, sino en general las cosas que viví con estas personas. Todo lo que compartimos, lo que chismeamos, lo que nos reímos. Todo, o sea, es increíble. Y estoy súper agradecido de que haya tenido la oportunidad. Y nuevamente, besos. Besos absolutamente a todas las personas que salieron en este vlog. Porque, ay, no sé. O sea, lo voy a recordar por siempre. Este va a ser el viaje de mi vida. No, pero este vlog lo voy a tener por siempre. Tengo un montón de videos grabados en mi celular. Que algunos nunca van a ver la luz del día, déjenme decirles. Pero, ay, no sé. O sea, se siente tan bonito. Y ya se me está como ablandando el corazón. Ahorita les voy a llorar a mis amigos. Pero sí, yo creo que todavía no voy a cerrar este vlog. Me voy a esperar hasta que ya deje Guadalajara. Y pues sí. Ay, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Buenos días, amistades. Ya estamos. Les voy a apagar la tele. Está ahorita hoy en la tele. Ya estoy haciendo mi maleta. Porque ya en un par de horas tenemos que desertar. Tenemos que irnos al aeropuerto. Y todo. Y no lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ayer ya guardé mis libros. De hecho, aquí también los tengo. Unos que son los que van a ir en mi mochila de... Y todo. Y pues, ¿qué les puedo decir, gente? O sea, ya me empezó de la depresión post-fil. Verdaderamente acabo de subir un post. Que es este. Así que cuando estén viendo este vlog. Vayan a darle like a este post. Y. Ay, no sé. Estoy como. Asimilando todo todavía. Estoy como así. Yo creo que este vlog lo estoy subiendo. El miércoles. 8. Así que. Manténganse al pendiente. Porque literalmente mañana empieza video más. Este vlog lo iba a subir después. Pero dije. No voy a aprovechar. Y les voy a dar un video extra. Para que luego no digan que no los quiero. Porque literalmente van a tener 16 videos. 16 videos seguidos. Pero sí voy a terminar de arreglar mis cosas. Que todavía tengo un desmadre. Un desmadre verdaderamente. Y pues sí. Ya. Ya quiero empezar a editar el vlog. Pero no lo quiero empezar a editar. Porque creo que esto se los comenté ayer. De que. Me da cosa. Porque me voy a poner a llorar. Gente. Estamos de vuelta. Con esta gente loca. Y con esta gente nos referimos. A los libros. Ya acomodé mis compras. Tuve que hacer un wishy-washy. Un tetris. Como nunca lo he hecho en mi vida. Porque. Si no. No me iban a caber. Pero ya los acomodé. Me gustó como se ve. Ahora. Este estante de acá. Es mi estante favorito. Porque. Se ve perfecto. Se ve precioso. Y pues sí. Hemos llegado. Al final del gran y poderosísimo vlog. De la fila de Guadalajara. Todavía no me cae el 20. Porque ahorita estaba hablando con Jimena. Y yo decía. Ay sí. De que nos vimos hace poquito. Pero es de como. Ahora vivimos en dos estados diferentes. ¿Están de acuerdo? Pero sí. Yo creo que ya es momento de cerrar este vlog. Espero les haya gustado. Cuéntenme acá abajo en los comentarios. ¿Cuál fue su parte favorita del vlog? ¿Qué? ¿A qué personitas que se harán en este vlog. Quieren ver en mi canal? Porque obviamente las voy a andar invitando. Porque son mis besties. Y espero hayan disfrutado absolutamente todo. Por mi parte. Eso ha sido todo. Espero les haya gustado este video. Si no han inscrito a mi canal. Están solamente un clic de distancia. No está aquí o acá. Y si de pura casual les interesa. Píganle a la campanita. Porque les notificará es que suba un video nuevo. Les recuerdo que tengo Twitter, BoxRam y Goodreads. Todos estos links van a estar acá en la descripción. Pero si me quieren seguir en otra plataforma. Que no sea YouTube. Mi nombre es Fernando. Que viva la fil de Guadalajara. Y voy a tratar de ir ahora. Por el resto de mi vida. Todos los próximos años. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.